Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a ver los trabajos de Chi Kung de la Escuela Sambao. Vamos a empezar por las cinco espaldas. Las cinco espaldas es un trabajo destinado a soltar toda la columna vertebral. Es decir, no está destinado a generar flexibilidad, sino capacidad de movimiento. La primera espalda. Empezaremos subiendo los brazos hasta que los codos lleguen a la altura de los hombros, cerrando al centro, flexionando y basculando la pelvis hacia arriba. Esto lo haremos al compás de la respiración. Bien, las repeticiones serán múltiplos de seis o múltiplos de nueve, en función de que queramos trabajar nuestro lado Yin o nuestro lado Yang. Evidentemente, en números como dieciocho o treinta y seis trabajaremos la armonía. También se pueden trabajar las repeticiones directamente en múltiplos de diez. La segunda espalda. Cederemos desde la cintura y la cabeza mantendrá todo el rato la verticalidad, con el bagui apuntando hacia el cielo. Y, evidentemente, se hará hacia el otro lado también. Bien. Bien. Bien, este ejercicio o esta espalda recuerda mucho al trabajo de hilar capullo de seda del estilo Chen. Bien, en el estilo Jan os puedo confirmar que se puede trabajar hilar capullo de seda con este movimiento, ya que al fin y al cabo este círculo lo vamos a incluir en la recta. Es la diferencia principal entre el estilo Chen y el estilo Jan. El estilo Chen son los círculos que forman una recta y el estilo Jan es el círculo dentro de una recta. Así que este círculo me lo puedo traer aquí, la tercera espalda. Vamos a mantener la cadera y las rodillas fijas. La cintura va a trabajar muy poco y lo que va a ser es un trabajo de homoplatos. Va a ser todo el trabajo en la cintura escapular. Llevo los homoplatos a mi espalda, llevo los homoplatos al frente. Inspiro, expiro. La cuarta espalda voy a bloquear, a seguir con la cadera bloqueada, con las rodillas bloqueadas. Ahora voy a volver a liberar la cintura. Es como si estuviéramos imitando la película de Matrix, solo que el truco está en dejarse caer. Como si fuéramos una persiana veneciana, ya que de esa forma, al relajar la musculatura, si relajo la musculatura contraria hacia donde quiero ir, no aumento la tensión, ya que si lo que hiciese fuera, lo que intentas hacer es tensar la cadera, sufriría la fuerza opuesta. Si tenso hacia mi izquierda, la cadera va a notarlo hacia la derecha. Mientras que si lo que hago es relajar, va a ser mucho más fácil. Lo trabajaremos en los dos sentidos. Y trabajaremos las mismas repeticiones a ambos lados. La quinta espalda no tiene movimiento propio. La quinta espalda va a ser una mezcla aleatoria de los cuatro movimientos anteriores. Esta es, en principio, la más fuerte, ya que va a ser la que más suelte la espalda. Y recordad que en China, flexibilidad o soltura es sinónimo de vida, rigidez es metáfora o sinónimo de muerte. Y recordad que en China, flexibilidad o soltura es sinónimo de muerte. Espero que os haya gustado y hasta aquí otro vídeo de todo Teichi. ¡Gracias!